Y después están los varones, los top, los de Charris, los Citroni. ¿Quién está ahí? ¿Está Mari? ¡Mirá con el vicegobernador! Está comiendo el ex vicegobernador, ahora diputado provincial. Bueno, en un ratito vamos a hablar con ellos, ¿les parece, chicos? Se está yendo el diputado y ex vicegobernador. A ver, acércalo, acércate, Sergio. ¿Quiere que... Sergio... Acercate, acércate, acércate. Vení, vení, vení para acá. Permiso, permiso. Está llevándose el ex vicegobernador, actual diputado. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Qué ha comido en el día de hoy? La verdad que primero un poco más relajado. La verdad que por más que uno esté en una nueva función, pero bueno, fueron años complejos. Entonces, bueno, si uno quiere disfrutar un lugar que sea un templo de la amistad y de encontrarse con buenos amigos, dónde puede estar, sino acá en el quincho de chiquito. Aparte, Mari es una amiga. ¿Se lleva lo que sobra del menú? Me llevo lo que sobra del menú para el chofer. Para el chofer. Para el chofer. ¿Me están sacando mano? No, no, para nada. No, no, están todos tranquilos. Para nada, están todos re tranquilos. Me parece que como para romper el hielo y seguir la nota, ¿qué prevé legislativamente para el año que viene? No, a ver, el año que viene va a ser un año particular para la Argentina. Yo veo que hay un escenario de mayor diálogo. Estoy realmente muy contento con alguna actitud que ha tenido el presidente de la acción con las provincias. Yo personalmente he estado en la Casa Rosada muchas veces y compartido con la que era la presidenta manos a manos y no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a charlar sobre problemas. Me parece que han sido buenas las señales. Bueno, el año que viene va a ser un año que esperemos que se consolide este diálogo que tiene que ver con una herramienta para solucionar los problemas de la gente. Y bueno, esto tiene que ver con los recambios. Pasa en la provincia también. Implica nuevos bríos, nuevas, digamos, pero todos trabajando y sabiendo que en la vida, Sergio, y en la política, nadie es imprescindible. Y que la verdad que estamos muy contentos con lo que venimos haciendo y lo que vamos a hacer en el próximo periodo. En mi caso, como diputado provincial, junto con el gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bofatti, con el ex gobernador. Sergio... Hoy nos acostumbra el ex. No, 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 acostumbramos, pero nada. La verdad que han pasado, han sido años muy fuertes, muy intensos. Nosotros hemos pasado con el gobernador momentos bravos. Ustedes se acuerdan, la crisis policial, bueno, las crisis económicas que tienen que ver con el hecho de que el gobierno nacional nos retenía el 15% de la coparticipación. Eran momentos complejos. Pero bueno, así como estuvimos en lugares importantes, hoy estamos acá disfrutando muy contentos con Mari, que es una amiga y que la calidad humana no necesita declamarla. Rodrigo, mientras la acomodamos, se retorna un ratito a Jorge Gen. Vamos a charlar con Mari, le pedimos a los compañeros si le pueden dar un poquito de retorno a Jorge. Vení por acá, Mari. Disculpen la desprelegibilidad, pero es para poder acomodarnos. Mari, ¿qué comió el exdiputado bajito como para que no se entere de todo? Comió un poquito de las empanadas, obvio, y después boca a la parrilla. Le encanta la voz. Es raro ver que en días de semana aquí todavía haya gente como que habitualmente, digamos, como que sea lunes, miércoles, viernes, hay gente habitualmente. Sí, la gente que viene de los pueblos a hacer trámite a la Casa de Gobierno o a la municipalidad, es una cita obligada a pasar. ¿Pasa? Sí, a comer un pescadito. Sí, yo trabajo bien. Y ustedes podrán ver un día lunes la cantidad de gente que tengo. Sí, está buena eso. Sí, sí, debe ser el único lugar que un lunes al mediodía tenga tanta gente. ¿Podemos hablar con...? Es el único lugar, dice Rodrigo. ¿Podemos hablar con el gobernador? Muchísimas gracias, Mari. A ti, gracias. Con el diputado, perdón, con el diputado. Adelante, Rodrigo. Jorge, ¿cómo le va a diputado? ¿Bien? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien. La verdad que esto es una nota absolutamente casual, es periodismo verdad. Ya sé, ya lo sé. Estamos acá con... Ya lo sé, ya lo sé. Estamos acá en el quincho de chiquito y comiendo con amigos y, bueno, aprovechando para disfrutar, para encontrar un lugar tan hermoso. La verdad que es un gusto para mí estar acá. Bueno, la única pregunta que le quiero hacer, porque realmente no tuve posibilidad de conversar con usted, ni off the record, ni al aire, en ningún programa. ¿Cuál es su opinión de la llegada, o sea, al poder máximo que tiene, o la figura máxima que tiene el Partido Radical hoy en Buenos Aires, con este nuevo gobierno de Macri? José Corral es el presidente de la UCR a nivel nacional. ¿Qué le genera a usted, digamos, una posibilidad real para la UCR? ¿O en esas cuestiones de cruces verbales y dialécticos sigue teniendo las diferencias con Corral? Nada, la verdad que es una buena noticia que José esté presidiendo el partido, porque además, así como que puede haber funcionarios, como estaba Niki Cantar, hoy ocupando la Secretaría de Políticas Universitarias, es una buena noticia que en su momento yo no haya compartido exactamente el rumbo que tenía que tener o que tiene que tener la UCR, si en algún momento uno, digamos, entendió y entiende que hay que priorizar el Frente Progresista, porque con esto se respeta la identidad alfuncinista del partido, de ninguna manera, no quiere decir que uno no se ponga contento con que José esté al frente del partido. Y bueno, además porque somos todos democráticos y nos respetamos la opinión. Yo he sido muy claro en lo que pensaba, pero también soy muy respetuoso del que piensa distinto, porque el tiempo de las verdades absolutas ya debería haber terminado en una Argentina que la República es un mero concepto. En la Argentina la República no es una experiencia, no hay experiencia real de República. en los últimos 40 años. Entonces tenemos que aprender a que nadie es dueño de la verdad, que siempre hay que escuchar al otro y que en definitiva es con estos insumos del diálogo que ha demostrado, por ejemplo, el exgobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, es que vamos a pensar en políticas en el mediano y largo plazo. El resto es inmediatez, es populismo, es cortoplacismo y yo no quiero eso para mi Argentina. Así que digo, más allá de las respetuosas diferencias, bienvenido que José esté al frente del Partido Nacional. La última pregunta se la hace mi compañero Juan Manuel Berlanga, Jorge. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal Juan Manuel? ¿Qué tal? Un gusto. Ya que lo pescamos ahí infraganti y comiendo, y dijo estaba comiendo con amigos, estaba comiendo con amigos, pero además rosqueando una mesa política, o eran amigos de la vida, que nada que ver con este tema. No, no, eran amigos de la vida. Hay una parrilla que se llama La Estaca, que Rodrigo conoce, y que, bueno, generalmente es como de segundo hogar, y han venido acá a compartir con Mari, y bueno, tuve la suerte de sentarme con ellos en la mesa y agradecerles el aguante de este año, porque queda muy cerca de mi casa. Perfecto. Ya te metí un chivo, de paso. De paso, de paso cañazo. La última, vamos a hacer la última política, y gracias por su tiempo. La última. Sí, sí, viste, los periodistas tenemos más última que los chachaleros. La cuestión de gabinetes, realmente, ¿qué le parece? Si tiene que calificar al gabinete de Lifshitz, ¿es equilibrado en cuanto a territorio? ¿Es políticamente equilibrado en cuanto a fuerzas políticas? ¿Y es equilibrado, digamos, también en cuanto a, por ejemplo, política y técnica? O sea, ¿cuál es el calificativo, cuáles son las características de este gabinete de Lifshitz, usted como legislador ahora? No, me parece que es un gabinete más integrado políticamente que el de Bonfatti, como el de Bonfatti fue más integrado políticamente que el de Hermes Wiener. ¿Y eso es bueno o malo? Hay buenas figuras, hay figuras jóvenes. Todos tienen claro, todos tenemos claro, todos los que sentimos una pertenencia y priorizamos el Frente Progresista Cívico y Social, tenemos claro que la premisa de este nuevo gobierno, del cual todos somos parte, tiene que ver con profundizar todo lo bueno que se ha hecho y lógicamente pegar los ajustes y seguir cambiando las cosas que hay para cambiar. Y eso se hace con calidad institucional, se hace teniendo conciencia que lo que mueve el amperímetro en la vida de la gente son los proyectos a mediano y largo plazo y sostener esa mirada que es más difícil en los escenarios de coyuntura. Así que la verdad que veo un gabinete que va a estar a la altura de las circunstancias. Un abrazo, diputado, y gracias por su tiempo. No, no, gracias a usted y cuando quieran, a la disposición. Tenemos que hacer el asadito que viene prometiendo hace rato, digamos, de cuando era vicegobernador y que después, cuando fue los 4 años de vicegobernador, nunca más hubo asado gourmet para el periodismo, me acuerdo que antes hacía a su asado gourmet en la casa de los padres, ¿no? Saben que he recorrido la provincia los 7 días de la semana y para mí fue un gusto y un honor. Por supuesto que uno no se olvida de los amigos y también de entender que más allá de la política, uno gasta parte de ese carretel que es la vida y que eso tiene que ver con también compartir con gente como ustedes, que a veces cuando han tenido que criticar lo han hecho y está bien, eso lo tenemos que entender, pero siempre leal y de frente. Así que hacemos la promesa pública del asado gourmet. Un abrazo enorme, ¿eh? Gracias. Gracias.